Ferrari ha sido durante mucho tiempo sinónimo de excelencia automovilística, creando un legado de autos emblemáticos que encarnan lo mejor del rendimiento y la ingeniería. Cada década trae una nueva obra maestra y el Ferrari F80 del 2026 está listo para llevar adelante ese legado, ocupando el lugar de leyendas como el 288 GTO y el F40. Este hipercar que está completamente enfocado en romper barreras con un impresionante tren motriz híbrido de 1184 caballos de fuerza que combina un V6 Twin Turbo de 3.0 litros con motores eléctricos para un rendimiento sumamente impresionante. Con una producción limitada de 799 unidades, el F80 está listo para ser una obra codiciada por coleccionistas y entusiastas. Los coches ALO de Ferrari son algo grande, representan la misión de la marca de romper barreras en tecnología y rendimiento automotriz. Todo comenzó en el 1984 con el 278 GTO que estableció el estándar para los supercoches con su V8 turbo alimentado. Luego vino el F40 a finales de los 80 que mostraba poder crudo y un diseño ligero, seguido por el F50 que tomó inspiración de las carreras. Y en la Ferrari hizo estragos con su impresionante apariencia y velocidad inigualable. Ahora el F80 llega para celebrar el 80 aniversario de Ferrari en el 2027, marcando un emocionante nuevo capítulo en esta legendaria línea. Cada nuevo modelo no solo se basa en el anterior, sino que también resalta el compromiso de Ferrari con la innovación y la excelencia. El F80 cuenta con un sistema de propulsión híbrido de última generación que redefine los parámetros de rendimiento. En su núcleo se encuentra un motor V6 biturbo de 3.0 litros que produce unos impresionantes 900 caballos de fuerza. Para complementar esta potencia de combustión interna, hay tres motores eléctricos que añaden 296 caballos de fuerzas adicionales, lo que da como resultado una asombrosa potencia total de 1.184 caballos de fuerza. Esta cifra coloca al F80 en una liga propia, especialmente en comparación con el icónico F40, que solo tenía 478 caballos de fuerza. Las estadísticas de rendimiento del F80 son igualmente impresionantes. El F80 acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2.15 segundos y alcanza una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Además, ya ha dejado su huella al establecer un nuevo récord de vuelta en Fiorano con 1 minuto y 15.3 segundos, demostrando que es una maravilla moderna en el mundo de los supercoches. El Ferrari F80 del 2026 tiene un estilo agresivo que no solo se ve impresionante, sino que también está meticulosamente diseñado para un rendimiento óptimo. Sus líneas elegantes se combinan con un alerón trasero activo que se ajusta sobre la marcha, creando unos asombrosos 1.000 kilogramos de downforce a 550 kilómetros por hora. Este nivel de downforce significa que el F80 se mantiene estable y con buen agarre a altas velocidades. Pero no se trata solo de cómo se ve. El diseño de la parte inferior mejora la eficiencia del flujo del aire y reduce la resistencia, lo que contribuye aún más a su destreza aerodinámica. En lo que respecta al manejo, el F80 es realmente excepcional, gracias a sus avanzados sistemas de suspensión activa que utiliza la tecnología de 48 voltios Multimatic. Este sistema inteligente mantiene el viaje cómodo y al mismo tiempo satisface la demanda del rendimiento a alta velocidad, ajustándose en tiempo real a las condiciones cambiantes para ofrecer una conducción suave y receptiva. La integración de la vectorización de par electrónico lleva aún más lejos las capacidades de manejo del F80, brindando un control preciso y una mejora en el rendimiento en las curvas. La ausencia de las tradicionales barras estabilizadoras contribuye a un diseño general más ligero y permite una mayor flexibilidad en el ajuste de la suspensión. Esto significa que obtienes una agilidad y capacidad de respuesta excepcional, ya sea en la pista o en la carretera. Al entrar en el Ferrari F80 encontrarás una cabina centrada en el conductor, diseñada con un enfoque minimalista que enfatiza la funcionalidad y una estética inspirada en las carreras. El diseño es elegante y simple, asegurando que cada detalle mejore tu experiencia de conducción. El nuevo volante viene con botones físicos, lo que facilita el control de todo sin complicarse con pantallas táctiles. La disposición está enfocada en el conductor, pero hay espacio para un pasajero que se sienta un poco más atrás para mejorar la aerodinámica. Esta configuración crea una verdadera conexión con el coche, de modo que tanto el conductor como el pasajero pueden disfrutar de la emoción del rendimiento sin igual del F80. El F80 es un hiperauto muy exclusivo y solo se fabricarán 799 unidades, cada una elaborada a la perfección. Con un precio inicial de 4 millones de dólares, estas bellezas se agotaron incluso antes de que comenzara la producción, lo que demuestra la gran demanda de estos hiperauto y también de que hay un montón de gente con muchos billetes. Si te gustó el video dale like y suscríbete y nos vemos en un próximo video.